Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas. En honor al tiempo, voy a tratar de puntualizar este punto que es de gran trascendencia e importancia para el país y para la labor legislativa. Con fecha 10 de enero, había ingresado una solicitud, señor presidente, y usted dio trámite a esa solicitud, que tiene que ver con una de las facultades de atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, que no solamente tiene que ver con legislar, con fiscalizar, sino una de las tareas fundamentales, que es el de codificar. ¿Qué significa en términos sencillos y elocuentes la palabra codificar? Significa compendiar, unificar, acopiar y cohesionar en un solo texto el contenido íntegro de un cuerpo legal que ha sido reformado. Históricamente, esta labor de codificación la ha venido realizando la Asamblea Nacional. Sin embargo, por temas de falta de recursos, a veces técnicos, humanos, no se lo ha podido hacer. Voy a solicitar, señor presidente, por su intermedio, que la Secretaría nos ayude con las diapositivas que hemos enviado para que podamos ir argumentando esta resolución que vamos a plantear. Proceda, secretario. Procedemos con la proyección solicitada, señor presidente. Gracias. Continuamos, por favor, para que nos acompañen las diapositivas de acuerdo a la exposición que estamos haciendo. Les decía que esta labor de codificación le corresponde a la Asamblea Nacional del Ecuador por mandato constitucional y legal. Recién en el año 1945, con la constitución de esa fecha, se hace una tarea específica de encargarle para que haga esta tarea de recopilar, de codificar, de reunir los cuerpos legales que han sido reformados. Continúan con las diferentes constituciones del 46 y las subsiguientes hasta que en el año 1998, y esto es importante esta fecha, señor presidente, colegas asambleístas, se establece una comisión específica que es la que tenía la tarea de legislar y codificar, hacia esas dos tareas fundamentales. En ese entonces, esta comisión de legislación y codificación por mandato expreso, empieza a organizar la normativa jurídica que había sido generada dentro del recinto legislativo. y es que se prepara a más de la tarea de codificación, tenía como tarea fundamental preparar proyectos de ley y no estaba dentro de la Asamblea mismo, era nombrada de fuera del seno de la Asamblea y quienes integraban esta comisión tenían que tener requisitos muy exigentes, como ser juez nacional de corte suprema. Esa es la categoría y la calidad que le daban para estas dos tareas fundamentales de presentar iniciativas y proyectos de ley y lo propio para hacer la tarea de codificación. Estos proyectos de codificación permitieron al país contar con innumerables cuerpos legales debidamente organizados y sustentados, en total 77 cuerpos de ley debidamente codificados y organizados, como principales leyes podemos mencionar código agronáutico, ley de arbitraje mediación, ley de seguros, ley de maternidad, ley de inquilinato, código tributario, código civil y otras más que en su número de 77 implica que hubo un trabajo importante que se generaba a la par de la tarea legislativa. En la Constitución vigente, colegas asambleístas, en el artículo 120, numeral 6, nos establece como deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional lo siguiente, textualmente, es pedir, codificar, reformar y derogar leyes e interpretarlas generalmente con el carácter de obligatorio. Es decir, estas tareas las tenemos todos y cada uno de nosotros, sin excepción, y debemos cumplirlas estas tareas porque es un mandato y una obligación constitucional. Esta normativa de la Constitución guarda relación con el artículo 9, numeral 6, que tiene igual texto, señor Presidente y colegas asambleístas. ¿Por qué hemos invocado nosotros en nuestra solicitud de la resolución el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Porque ahí nos indica cuál es el procedimiento. Sí, hay dos mecanismos claramente definidos en la ley. La del artículo 30, que le da como una obligación a la Unidad Técnica Legislativa para hacer esta tarea de codificación. Y también el artículo 31 de la Ley Orgánica nos faculta como Asamblea Nacional, y esto es importante, para que haya una resolución del cuerpo edilicio, del máximo órgano representativo que es el Pleno de la Asamblea, para que se haga esta tarea de codificar. Y esta tarea se la encarga directamente a la Unidad de Técnica Legislativa por decisión expresa del Pleno Nacional o por iniciativa propia para que elabore el proyecto de codificación. Una vez que esté elaborado este proyecto de codificación, es remitido a la Comisión respectiva de la Asamblea Nacional para que en un plazo máximo de 60 días realice el informe correspondiente. Usted, señor Presidente, de acuerdo con este procedimiento, ordenará que una vez que tengamos ese informe de la Comisión, sea puesto en conocimiento de los colegas y las colegas asambleístas a través de la Secretaría de la Asamblea Nacional. Y el Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, todos nosotros, los 137 colegas asambleístas que estamos en el recinto, tenemos la obligación, si así es la decisión de ustedes, en un solo debate de aprobar o negar el proyecto de codificación que estamos proponiendo nosotros. Esta es una tarea, por lo tanto, que está enmarcada en el respeto a la Constitución y en la ley. ¿Cuál es la codificación que estamos pidiendo, colegas asambleístas, señor Presidente? Una tarea que es básica. Estamos siempre invocando el tema de delitos, el tema de reformas penales, la vigencia de esa normativa jurídica y estamos pidiendo lo del Código Orgánico Integral Penal, que fue publicado en febrero 10 del año 2014. Es decir, son nueve años, colegas asambleístas, nueve años de vigencia de esta ley y ha sido reformado en 24 ocasiones desde el año 2014 a la fecha. Tenemos 17 reformas que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Una reforma corresponde al mandato aprobado mediante referéndum de febrero del 2018 y las seis restantes reformas corresponden a sentencias de la Corte Constitucional. Se han hecho reformas de fondo, reformas de forma, reformas totales en artículos, reformas parciales, las reformas detalladas en el 2014 una sola, 2015 dos reformas y en los últimos años, es decir, desde cuando estamos nosotros al interno de la Asamblea, 2021 ocho reformas, 2022 cinco reformas. Estas reformas, colegas asambleístas, que hay que dar la importancia que el caso se amerita, implica nada más y nada menos que 200 artículos del Código Orgánico Integral Penal que han sido reformados, cuyos textos también han sido cambiados. En algunos casos hay artículos que han sido reformados por cinco ocasiones, en otras cuatro, tres, es decir, han sufrido variaciones, una misma normativa de carácter legal. No voy a repetir cuáles son esas reformas, en homenaje al tiempo lo decía, presidente. Las cinco ocasiones el artículo 60, en tres ocasiones el artículo 47, el 278 que habla de peculado, circunstancias agravantes de la infracción, modificación de penas y otras más por el estilo. ¿Cuál es la necesidad, señor presidente, colegas asambleístas, de que se codifique el COIP? El Código Orgánico Integral Penal. Hay algunas razones de fondo y de peso el por qué tiene que hacerse una codificación. Primero, desde el 2008, es decir, desde cuando entró en vigencia la nueva Constitución hasta la presente fecha, distinguidos asambleístas, no se ha hecho una tan sola codificación. Ya vamos a cumplir 15 años de la vigencia de la Constitución del 2008 y no se ha hecho una tan sola codificación. Existe una dispersión normativa en el caso del COIP, se debe consultar en 27 registros oficiales las reformas que han llegado, 27 registros oficiales. Es decir, si alguien necesita tener normas claras para poderlas invocar y aplicar, para muchos colegas abogados se les facilita porque pueden acceder a instituciones privadas como Lexis y otras más que tienen esa facultad de codificar, pero muchos de los estudiantes y de la sociedad ecuatoriana no tienen esas posibilidades y es nuestra tarea entregar un cuerpo legislativo unificado, codificado. No se dispone del texto codificado en forma oficial, es decir, la Asamblea es la que tiene que entregar este texto codificado para entregarlo a las plataformas digitales privadas a las que nos hemos referido. ¿Esto qué genera esta dispersión jurídica? Falta de garantías y de seguridad jurídica. Nuestro país nos obliga, como uno de los derechos fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas, a generar seguridad jurídica. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién garantiza? Y la Asamblea Nacional debe garantizar la vigencia de derechos a través del ordenamiento normativo del Estado. Por lo tanto, señor presidente, es necesario, colegas asambleístas, que en esta tarde, aunque no estemos todos, porque esta es una obligación legal que tenemos que hacerlo, es importante que se tome una resolución en ese sentido. Hemos presentado en el proyecto de resolución, en los considerandos la fundamentación de todo lo que hemos argumentado, las disposiciones para que se prepare el proyecto de codificación, el proyecto que es puesto a conocimiento, la remisión para que sea la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la que trabaje el informe respectivo para que luego regrese al pleno de la Asamblea y podamos nosotros aprobar esa codificación y que se incluyan las reformas publicadas en los registros oficiales que han sido mencionados anteriormente. Todas las consideraciones están en el proyecto, no hace falta repetirlas, señor presidente, colegas asambleístas. Solamente les invoco a que si en esta Asamblea, como siempre, tratamos temas serios, temas profundos que interesan al pueblo ecuatoriano, este no deja de ser importante y por lo tanto con el equipo de mi despacho hemos venido trabajando en este proyecto de codificación que es importante que los miembros de la unidad de técnica legislativa, si así resuelve el pleno esta tarde, podamos nosotros tener en poco tiempo un cuerpo unificado y un código orgánico integral penal que sea la base para lo que vamos a continuar codificando en el futuro. Ya estamos preparando otro proyecto de codificación importante de otro cuerpo legal que oportunamente será presentado, señor presidente. Solicito que por favor, a través de secretaría, se autorice, señor presidente, que se lea la respectiva moción para que se apruebe la resolución respectiva de así considerarlo los colegas asambleístas. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas asambleístas.